En colonias y fraccionamientos es común que surjan conflictos vecinales que pueden terminar en peleas en donde los involucrados pueden verse afectados. El subdirector de la Policía Preventiva, Miguel Ángel González Alvarado, señaló que semanalmente se tienen de tres a cuatro reportes de riñas en jóvenes. Hemos tenido buena participación con ellos, buena comunicación y nos ha dado buenos resultados. Hemos tenido operativos. Comentarte que principalmente este tipo de situaciones se dan con menores de edad. Ya andan ahí haciendo faltas administrativas. Y los hemos detenido en puestos a disposición del juzgado cívico y en algunos casos al Departamento de Juzgado Nacional. ¿En qué zonas es donde pasan más este tipo de incidentes? Principalmente en la zona oriente, traemos ahorita focalizado ese tipo de incidentes. Los cuales ya traemos una estrategia en esa área, en lo cual podamos mantener en calma ese tipo de colonias de fraccionamientos. ¿Cuántos reportes se tienen? No, son escasos los reportes. ¿A la semana que les... Algunos tres o cuatro reportes de estos jóvenes tipo pandilla, son escasos. Informó para La Voz de Durango, Sara Valenzuela.